¿Qué es el gobernador de la sala de 3? Ha empezado normalmente, por supuesto en este clima nacional, complicado, económico, social, pero destaco el compromiso de los docentes de San Luis, ha empezado con total normalidad, nosotros también hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que así sea, refaccionando escuelas, llamando a cobertura de cargos, haciendo los trámites para aperturas como esta de sala de 3, comenzando a trabajar en programas de alfabetización, entonces fue un trabajo conjunto que ha llegado a que puedan iniciar las clases normalmente el día de hoy. Empezamos un año con muchas expectativas, con muchas esperanzas, el deseo de que renovemos y redoblemos el esfuerzo por nuestros niños, que es por ellos, por quienes trabajamos y ellos son los que le dan el sentido a lo que hacemos, entonces yo creo que eso todos lo tenemos claro y es un poco lo que hay que transmitir y el esfuerzo de seguir educando a nuestros chicos y también el compromiso de estar al lado de ellos como lo estamos haciendo hoy acá en esta escuela y como lo vamos a seguir haciendo en todas las instituciones.